Servita buena ¿Dónde está mi corazón? Servita buena ¿Y otra vez se me perdió? ¿Yana por ahí? Mamá en ese corazón Ñaná por ahí, ocañiceguí. Agüita rica ahí, mis ojos no saben ver. Agüita rica ahí, mi boca quiere beber. 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 Agua para mi ser, viento déjame ver. Agua para mi ser, viento déjame ver. Agüita rica ahí, mi boca quiere beber. 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 Gracias.